Quédate un momento así Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya le entendí que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Y me explicaba que el amor es una cosa Ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvo si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Y lloro No eres para mí Y lloro Y lloro Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro 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 Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sienes Entra en mi vida, yo te amo luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de sienes No, no es noches de sienes Siempre en mi vida, yo te lo juro Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego Te lo juro Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rato Y debajo del mar Si me voy del planeta Pero es estrella fugaz Corte, corte, corte 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 Eres sirena Juego en tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí Que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego Venena Venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar No, no es necesario Que lo entienda Porque nunca le has servido La razón Al corazón El corazón Lo piensa No, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré Tu libertad Por mucho que eso duela Y si Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor No me detengas Siempre encuentro la manera De seguir Y de vivir Aunque ahora no La tenga Y no Mi vida No vale la pena Para que quieres llamar Si el que era yo Ya no va a estar Esta es la última cena Y si Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir ¡Suscríbete! A cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirme suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Ya pensé que aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Que todo el mundo cabe en el teléfono Tan lejos Tan lejos Fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablo salvo amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Que derramaré mis sueños si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno, el paraíso, no te vayas nunca ¿Por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojece Se enrojecieron mis ojos Marchitaba mi mente Será Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Y me quedo en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Será, 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 será la luna Será, 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 será Oh, oh, oh Ni nos toca hacer juntos la cama Ni dar cuerda a este reloj En esta norma No coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso Que describa nuestro amor En esta norma No nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo De este cielo Que se abrió En esta norma Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida puede darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y canta en nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no 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 nos toca decirnos te quiero Ni cuidar un poco de dinero que he quedado en el cajón En esta norma En esta norma Aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas Y me quedé con ganas de dar lo que me quema El corazón En esta norma En esta norma Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y canta en nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Tal vez en otra vida No 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 Tal vez Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Seas primero tú En esta vida No En esta vida No Muchísimas gracias Aplausos 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 Dormí de noche Sin tu abrigo Pero no Sigues estando aquí En lo más hondo De mi vida Sin hallar Ni a salir Sigo aquí Sin ti Sin ti Yo sentí que naufragué Cuando me dejaste solo No Pero pude mantener Viva Mi fe Aún sin ti Yo imaginé Que algo bueno Me esperaba Y busqué la forma De ir dejándote Luché con el alma Y con el corazón Y mi sentimiento Y mi sentimiento Y mi emoción Todo lo que soy Para olvidarte Pero no Pero no Sigo pensando En ti Por más que intente No consigo Dormir de noche Sin tu abrigo Pero no Sigues estando aquí En lo más hondo De mi vida Sin hallar En una salida Sigo aquí Sin ti Pero no Sigo pensando Sin ti Por más que intente No consigo Dormir de noche Sin tu abrigo Pero no Sigues estando aquí En lo más hondo De mi vida Sin hallar Una salida Sigo aquí Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Me duele Me duele En el fondo De mi corazón La herida La herida La herida No hay forma No hay forma En que pueda olvidarte Yo No siento Te has llevado Ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mi sueño En mi sueño Tú estás Si Eres hidera Oigo tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites Con tu piel Esta condena Que me mata Y me envenena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa Para mí Que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego venena Eres el mar Eres el mar Me duele En el fondo de mi corazón La herida No ha cerrado todavía No hay forma En que pueda olvidarte yo Lo siento Te has llevado De mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Tú eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mi sueño Tú estás Si Eres sirena Oigo tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel Esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa Para mí Que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego venena Eres el mar 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 Que me llena de vida la noche Si me voy del planeta Eres el mar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo, el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo, el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición a un recuerdo, el momento en que llegaste tú Cuando llegaste tú Claramente puedo ver Cuando llegaste tú Oh, 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 oh Aún siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Qué rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No, no tengo miedo de apostarte Perderte si me da por No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una lucida Porque te vi venir Te vi llegar Y puse toda mi pasión Para que te quedas Y luego te besé Y me arriesgé con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasas Mi amor te di sin condición Para que te quedas Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di fue suficiente No, no sabes que el terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y que te vi llegar Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgé con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor te di sin condición Para que te quedas Mi amor te di sin condición Para que te quedas Mi amor te di sin condición Para que te quedas Si ves que me alejás de mí mismo y que no me he dado cuenta que me atrapa el egoísmo y camino sin fijarme hacia el burde de un abismo si algún día me ves dormido y no he podido despertar si ves que estoy perdiendo los detalles y que avanzo sin mirar cuando camino por la calle porque estoy muy preocupado para que nada me falle y dejé de hacer las cosas solamente por amar No me dejes continuar, hazme regresar Tócame para unirme con el mundo, para respirar profundo solamente Tócame, tócame para estar de nuevo en casa y con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame, tócame Si ves que no sonrío fácilmente porque ahora me preocupa lo que me era indiferente Si la sombra del futuro está nublando mi presente y las trampas de mi mente no me dejan escapar No me dejes continuar, hazme regresar Tócame para unirme con el mundo, para respirar profundo solamente Tócame, tócame para estar de nuevo en casa y con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame, tócame 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 Para unirme con el mundo, para respirar profundo solamente Tócame, tócame Tócame para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame, tócame 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 Y quema mi fuego tu piel cuando digo tu nombre Ves que no todo acabó, el amor sigue aquí, esto no terminó Tú me miras así como ayer, tiene tanto poder lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor Que es amargo el sabor, si no estás y te vas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón Es que me acuerdo de cada detalle de ti, que es mi único sueño No importa lo que haya pasado, no importa el dolor, si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Ves que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor, que es amargo el sabor, si no estás y te vas Y no regresas Y no regresas nunca más Que aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Que aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar Para volver a respirar No 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 Camino sin fijarme hacia el burde de un abismo Si algún día me ves dormido y no he podido despertar Si ves que estoy perdiendo los detalles Y que avanzo sin mirar cuando camino por la calle Porque estoy muy preocupado para que nada me falle Y dejé de hacer las cosas solamente por amar No me dejes continuar, hazme regresar Tócame para unirme con el mundo Para respirar profundo solamente Tócame Tócame para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame Tócame Si ves que no sonrío fácilmente Porque ahora me preocupa lo que me era indiferente Si la sombra del futuro está nublando mi presente Y las trampas de mi mente no me dejan escapar No me dejes continuar, hazme regresar Tócame para unirme con el mundo Para respirar profundo solamente Tócame Tócame Para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame 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 Para unirme con el mundo Tócame Para respirar profundo solamente Tócame 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 Para estar de nuevo en casa Con tu mano se me pasa todo el miedo Tócame 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 Tó reflexion Tó sembla